Hola, muy buena desprada. Hoy tenemos un convidado de luxe, de primer nivel. Ni más ni menos, ya veuen Indiana Jones, que va a contarnos. De seguida va a necer de dubtes, pero una pista. Este premio. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores, y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. AgroSafor. 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 La Generalitat Valenciana, en la última edición de FITUR, va a entregar sus primeros premios CREA Turisme, un guardón que está dividido en siete categorías enfocadas a dar visibilidad a los diferentes ámbitos turísticos de la Comunitat Valenciana, que va més enllà de la joia de la corona, que diem el sol i la platja. Però, efectivament, hi ha molt més per al turista visitant. I en aquesta primera edició ha hagut un premi que ens arriba fins a Gandia, ara van entendre-ho, premi a la millor experiència accessible, l'última cruzada indiana Tours València. Molt bona desprada, ja ho hem vist. Avui la cosa va de premi, va d'activitat turística, d'aventura, d'implicació, de reconeixements. Hem vist al principi a Indiana Jones, però és el nom real. És el personatge d'aquestes rutes que realitza per la ciutat de València per a un turisme familiar. Jaco Miller. Jaco, molt bona tarda. Molt bona tarda. Enhorabona per el premió. Lo tenemos aquí, este premio de Mejor Experiencia Accessible Indiana Tours València. Jo supongo que todo un placer recibir este premio por parte de la Administració Autonómica. ¿Te lo esperabas? Los dos, es un placer por los dos, pero yo creo que yo no me lo esperaba. He luchado por él, a ver, yo me he puesto como candidato, me he inscrito como candidatura, en la candidatura, pero porque he estado todo el año luchando también en la inclusión. Yo creo que uno de los valores de Indiana, como te he comentado antes, es la inclusión. Y yo he luchado siempre, o una vez al mes invité a venir colectivos, como puede ser, por ejemplo, Spurna Torrent, que ha venido, me han buscado, o Inclusión Murcia, que también me han buscado para hacer un tour conmigo. Y he tenido varias ocasiones de tener el placer de trabajar con personas de diversidad funcional y intelectual, y creo que es un valor que hay que ponerlo ya en pie, porque en toda Europa y aquí en España tenemos unas ciudades lisas, como Gandía o como Valencia, que nos pueden dar esta facilidad. Coméntanos, hablaremos de esos valores, del corazoncito de Indiana Jones, porque lo vemos como un hombre duro en las películas, que vive solo para las aventuras, se arriesga, pero está ese corazoncito, gente con diversidad funcional e intelectual, también niños con autismo, animales también, porque no, hablaremos de todas esas fuentes, pero la última cruzada es el motivo que te lleva a ti a todo esto y al premio en Valencia, ¿qué planteas en la última cruzada? Pues te explico, esto fue hace, en el 2019 empecé a decir, hombre, eso llegó a una edad, yo estaba trabajando mucho en mercados medievales, temáticos, temáticos en general, hay muchas temáticas, pero puede ser navideña, como puede ser pirata, renacentista, modernista y más, y vi que había que cambiar el chip, yo quería cambiar también el ritmo, hacer buscar algo estable. Entonces me fui y dije, voy a hacer fritur, sabiendo alemán, inglés y algo de italiano y valenciano y castellano, dije, voy a intentar hacer guía o algo así en Valencia. Mi primo estaba haciendo eso en Holanda, mi otro primo estaba haciendo eso en la República Checa, en la capital, bueno, la cuestión que yo dije, quiero hacer algo así, creo que es posible. Y me fui e hice dos tours para ver cómo funciona, cómo va, para ver cómo funciona, a inspirarme de otros tours. Me fui a ver dos fritur y de repente me hablan del santo grial de Valencia. Digo, jolín, santo grial en Valencia. Digo, ¿quién mejor que yo sé lanzar látigos, andar una bola gigante y más cosas que sé hacer? Entonces es que la mejor manera de contar esta historia, bueno, este relato tan importante que tenemos de la reliquia más importante de la cristianidad en Valencia es darle ese empujón. Cuando tomé la historia entró la pandemia y me paró los pies de golpe de repente. Y durante la pandemia de golpe de repente aparecen vídeos de la misma Generalitat y de la misma Visit Valencia de Indiana Jones llegando a la ciudad hablando del santo grial y me quedé alucinado. Digo, ¿cómo puede ser? Que han optado por la misma idea pensaba que me iban a robar la idea pero bueno, finalmente era ellos estaban haciendo la ruta del santo grial porque existe un camino del santo grial o la ruta del santo grial que empieza desde Huesca hasta, bueno, pasando Aragón, Teruel hasta llegando a Valencia por muchísimos pueblos ahora mismo están casi abandonados porque no hay, están despoblados para hacer el camino del santo grial que es igual como el camino de Santiago y eso le da una fuerza increíble porque yo creo que ese camino se está vertebrando y se le está dando un empujón por parte de Valencia y por la comunidad de Aragón también muy importante porque puede vertebrar y es un camino porque ahí está el grial aquí y se ha demostrado que podría ser la auténtica grial gracias a la doctora Ana Máfé García doctora internacional honoris causa sobre el grial. claro vemos que te has documentado te lo has trabajado para que sea ese contexto real pero luego hacer lo tuyo comentabas tu trayectoria eres uno de los mejores artistas callejeros de Europa con más de 25 años de experiencia como mínimo tú has llevado tus shows por toda la geografía española eres muchos promotores de espectáculos te consideran uno de los mejores artistas callejeros de Europa tú has vivido te preguntaba antes tú ahora dónde estás viviendo pues no lo sé estoy entre Valencia Sueca Gandía estoy diciendo Sueca porque ya es que estoy entre Valencia estoy entre Valencia y Gandía porque resido en Gandía eso voy a decirte tu residencia resido en Gandía y soy empresa inscrita en Gandía pero trabajo sobre todo en Valencia y quiero hacer también dentro bueno se ha hablado con turismo y he hablado con cultura también a ver si voy a montar otro tour aquí en Gandía que me interesaría muchísimo más que nada porque vivo aquí y también tenemos el territorio Borgia que sería adaptable y caben muchos lados y creo que este año quiero crear ese tour esa es una experiencia a ver yo siempre digo que es un tour lo que monto yo son experiencias experiencias que son yo convierto la cultura en aventura entonces esa es mi forma de ver es un espectáculo vale entonces yo a ningún guía que le quiero quitarle ningún trabajo esto es simplemente un añadido lo quiero dejar claro porque no quiero que los guías se enfaden conmigo o crean que les voy a quitar el trabajo es que esto va más allá que una ruta turística con todo respeto es una ruta turística porque hay espectáculo claro pero es una ruta turística atraigo el turismo yo soy un gancho turístico y lo quiero ser de hecho yo creo que eso es importante porque eso es lo que va a vender vendemos que Gandía tenga un gancho turístico Indiana Jones va a ser un gancho turístico pero no soy guía turística el guía puede entrar en los lugares el guía tiene una formación increíble yo hago un show yo convierto la cultura en aventura y eso es lo que quiero también dejar claro claro entonces está la posibilidad de verte más pronto o más tarde también por Gandía con ese espectáculo que haces por la ciudad de Valencia diferente diferente adaptándote siempre al lugar donde estás de hecho me están preguntando ya clientes que han hecho el tour en Valencia si no voy a hacer otro tour ya he dado pistas que yo en Gandía quiero hacer tour y están con ganas de ir a Gandía a hacer el tour significa este año a lo mejor han venido no sé 4.000, 5.000 personas en total pues si se lanza la publicidad que yo estoy haciendo otro tour y en Gandía en casa que es mejor dicho en casa atraes a toda esta gente como visitantes y turistas de Gandía estamos hablando de un turismo familiar porque por las imágenes fotos, vídeos que vemos de tus rutas espectáculos, shows vemos a personas de todas las edades a ti te interesa catar un turismo familiar por aquello que comentabas antes de grabar esta entrevista que son de retorno es decir que vuelven claro es por el retorno pero también va a haber para mí por facilidad a mí y los niños me encantan y creo que un niño es el enlace perfecto para llegar a los grandes porque es tú vas al grande lo haces pequeño y al pequeño lo haces grande yo pongo todos al mismo nivel y eso es lo que al final les encanta tanto a los niños como a los adultos que les fascina pero también yo sé que es un turismo de retorno porque si yo consigo que a los niños les guste lo que han vivido esa aventura aquí en Gandía se acordarán y tendrán cariño a Gandía y tendrán gusto de volver a Gandía seguramente o a Valencia entonces creo que siempre es cuando fomentas un turismo familiar fomentas que es turismo de retorno siempre en todos los sitios creo porque todo el mundo se acuerda ostras que yo estaba vivido esto y me gustaría traer mis hijos es como ¿quién trae ahora a los niños a ver Indiana Jones? los padres que han visto las películas de Indiana Jones este año va a salir una nueva película de Indiana Jones el día 30 o 29 o 30 de junio va a salir la última película de Indiana Jones con Harrison Ford que se va a llamar el dial del destino Indiana Jones y el dial del destino va a ser boom Indiana Jones mundialmente pero si alguien dice voy a ver Indiana Jones es porque nosotros los mayores lo hemos visto hoy en día si los niños ven otra vez Indiana Jones Tadeo Jones se acordarán y quieren vivir esa experiencia son experiencias que viven que quieren volver a vivirlas bueno experiencias durante todos tus años como artista callejero artista de calle ¿es el mejor escenario que puede tener un artista la calle por aquello de que es el contacto con el público es cara a cara total a ver yo creo que es el mejor y creo que vivimos un país que tenemos la calidad del clima que se puede hacer yo llego a trabajar con la Furelsbaus en una ocasión cuando hicieron la inauguración de la primera Bienal de Valencia que le hicieron la Ciudad de la Ciencia que fue brutal fue un espectáculo increíble que había una figura gigante que estaba lleno de personas proyecciones sobre el ojo gente escalando destroceando el ojo bueno era impresionante bueno y la Furelsbaus siempre ha sido creo para mí que lo he visto en más ocasiones el ejemplo a seguir de tocar tocas cuando alguien te toca se te queda en memoria cuando alguien vive el espectáculo en primera persona se queda en memoria tú hoy en día puedes jugar al video los videojuegos puedes ir al cine puedes ver películas en la tele puedes ir hasta incluso al teatro puedes ir al circo pero en el momento que te metan dentro del espectáculo y eres parte del espectáculo entonces se queda para siempre en la memoria por eso con tu ruta en Valencia nos sumerges en esa historia en el pasado histórico pero bueno decíamos tú ahora estás aquí y en año y medio que has puesto en marcha en Dianatus Valencia claro en año y medio ya tienes un reconocimiento tienes esas puertas que estás llamando que con posibilidad de que se abran ya quisiera más de cuatro ¿no? pero uno se lo curra mucho trabajo ha sido muy duro muy duro muy duro yo he ido a Valencia con el furgón cargado porque voy con un carromato un triciclo antiguo con la bola gigante porque yo aparezco en la Plaza de la Virgen encima de una bola dando un latigazos no espero la gente con un paraguas ¿vale? es muy diferente arranca todo con una aventura ya sorprendes desde el primer segundo claro de eso se trata de eso se trata vale no busques una persona con paraguas sino busca a alguien dando latigazos claro claro en la Plaza de la Virgen yo tengo ganas de saber qué es esto el quitamalas pulgas el crampus demon el jorobado sobre la bola polichinela Jack Sparrow elfo mayor elfo menor papá noel el lobo feroz el sombrero loco el conejo son personajes tuyos bueno son personajes que existen la gran mayoría existen lo que vienen del mundo del cine o de los cuentos escritos de hecho los has adaptado los he cogido porque en el momento dado hacían falta y había que el público quería cosas que para el escenario o la época que necesitábamos para los espectáculos por ese tanto mercado navideño que de hecho estas navidades ha salido el conejo en Valencia en Gandía ha salido el sombrero loco ha salido la cabagata de papá noel ha salido el elfo mayor ha salido los elfos menores han salido carromatos que los hemos traído también una bicicleta muy rara con mucha rueda con muchas luces bueno pues todas esas cositas que realmente es muy divertido hacer yo te digo a mí me gusta lo que hago tengo la gran suerte como tú espero y creo que sí como este hombre que está detrás de la cámara hacemos lo que nos gusta y es muy difícil a veces vivir de eso hay que poner mucha carne al asadero ser luchador hasta llegar a lo que uno quiere así es es la calle la cruz de la pasión de la vocación pero claro viendo las imágenes de estos personajes porque hablamos de personajes medievales renacentistas marineros navideños fantásticos claro vestimenta maquillaje todo eso tú mismo sí sí yo mismo es un curro es un curro es investigar los personajes por ejemplo polichinela muy interesante es renacentista es el renacimiento total italiano viene de la comedia del arte hablamos de arlequino de 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 colomina habla de pantalones hablamos de muchísimos personas muy muy importantes que vienen desde italia y luego se divulgan por todo europa vale está el punch que es el mismo polichinela polichinela francia el casperle en alemania vale o por ejemplo el crampus demon porque el crampus es realmente la parte oscura del papá noel en alemania del sur existe este personaje bueno existen dos pero el crampus es el que tú por ejemplo cuando tú el día 25 tu hijo se ha portado mal llamas a papá llamas al crampus o le azota o se lleva el niño malo consigo papá noel es el bueno y crampus es el malo así es para que así podemos elegir claro aquí nos hemos hecho muy americanos dado un poco eso eso allá aún es muy así de hecho en alemania va vestido de obispo papá noel se va vestido no es papá noel es san nicolás se celebra el 25 de diciembre o el 6 de diciembre es san nicolás y es cuando realmente san nicolás era un obispo de bari de turquía y regalaba el día de su cumpleaños hacía regalos a los niños luego tenés el personaje pirata dragut que es malvado despiedado ahí también interactúas con el público que es importante hacer los partícipes del show también has estado por cullera bueno ha estado de pirata es de cullera de hecho bueno es un pirata a otra mano que en 1510 luego si vino aquí hasta a esta zona con 10.000 piratas vale nada más ni nada menos este hombre vino 10.000 piratas esto cuando ellos se acercaban ya temblaba todo y claro y cullera se resistió se resistió al pirata dragut y el pirata dragut destrozó cullera casi lo dejó aniquilada y bueno es el desembarco yo soy el pirata dragut del desembarco no hago el espectáculo arriba en el castillo soy el del desembarco en el cual se hace una lucha en el pueblo es increíble se anima muy bien y es una es una pasada vale mucho la pena verlo porque está es entre el público se lanzan flechas se lucha entre los públicos las espadas y los piratas desembarcan realmente y hay unas luchas y es muy chulo bueno porque tienen tanto gancho los personajes los malos los peores bueno igual que las series televisivas los que más seguidores tienen pues acordarnos de Falcon Crest Angela Channing la mala mala por excelencia la que más gustaba la gente con Dallas te acuerdas también o sea no me acuerdo ahora de los nombres en todo este mundo tuyo también notas que los malos tienen tal vez a lo mejor también por la estética o hay de todo hombre y yo creo que los malvados a ver Jack Sparrow como pirata yo creo que los piratas los hemos hecho muy guays en el caso este también se aprovechan se ha suavizado un poquitín como los piratas son pues gente que realmente pasó ellos que saben lo que me documento mucho en mis personajes porque creo que es muy importante normalmente los piratas eran gente que en su país en casi todos Inglaterra o aquí en España pues habían hecho algún delito tonto porque en esa época a lo mejor había mucho feudo y tú habías no había hambre tú tienes que pagar muchos impuestos igual habías robado una manzana y por robar una manzana ya te iban a ahorcar vale entonces deraban la opción o ahorcar o irte a las indias ahí a defender y a ser esclavo ahí entonces igual durante el trayecto hacías una bueno se hacía un se abordaba el barco la gente se hace un motín los mismos presionarios hacían un motín se podían hacer un motín y se quedaban con el barco y se convierten en piratas piratas mejor eso que no claro mejor que ser esclavo que te cortara o ahorcarte claro siempre cabía esa opción bueno por la cuestión que los piratas aunque sea malo en cullera destrozado se lo han hecho propio para hacer un acto que es muy chulo y les conviene no sé si hoy en día a lo mejor un humano muy malvado de hoy en día sería en un futuro un héroe no creo que a Putin por ejemplo lo harían un héroe no creo ese destrozado la verdad es que no no tienen no tienen atractivo no interesan bueno vamos ya cerrando el círculo hemos empezado con Indiana Jones bueno para contactar contigo está la web indianatoursvalencia.com esa es la web ahí está toda la información contacto un poco el recorrido con todo lo que hemos estado hablando de esos personajes y esa propuesta turística de Indiana Jones que a ver si la vemos por Gandía vemos paseando Indiana Jones sobre todo ese Indiana Jones que decías tú con corazoncito porque se va a mover por muchos ambientes como es defensa de los animales niños con autismo diversidad funcional intelectual también defensa bueno yo creo que hoy en día los valores que nos están perdiendo creo que Indiana Jones podría ser y yo lo quiero convertir en Indiana Tours en este caso mi personaje como un defensor de muchas cosas de la cultura del arte de los artistas de los indefensos con diversidad funcional con los animales con todo un poquitín con el ecologismo porque creo que es una manera de poner aportar mi pequeño granito en la que yo además personalmente soy un poco así entonces con este lo puedo hacer más grande todavía y es también divertido muy divertido bueno pues eso no ha hecho más que comenzar supongo a partir de aquí la cosa se irá ampliando y tú confías en lo que tienes entre manos en tu trabajo y eso también lo nota ¿no? a las puertas a las que llamas sí bueno yo creo que a veces es muy raro esto del espectáculo y de hacer cosas porque a veces nadie es profeta en su tierra a veces hay que irse para volver en este caso igual me he ido y he vuelto y ahora mismo estoy de vuelta a lo mejor pero creo que siempre en Gandía me han dado oportunidad de hacer cosas yo he hecho muchas cosas en Gandía y creo que ahora se puede hacer muchos más y este es uno de los pequeños proyectos que se van a hacer que igual vais a oír de otras cosas que van a pasar que vais a estar implicado como Jakob Muller y como Jakob Muller no como Indiana Tours pero sí que habrán otras cosas que van a pasar perfecto pues todo lo que lleves a cabo avisas y aquí lo contamos de momento nos quedamos con esos mitos casas encantadas caimanes en esa ruta de la última cruzada ruta guión show podríamos decir en el cual se participe de momento en Valencia ya ves si vemos algo de ese estilo en otro contexto histórico aquí en Gandía Jakob pues muchísimas gracias gracias a vosotros nos dijeron alguien que está en Gandía ha recibido un premio en Fitur y hemos hablado con todo el mundo en Fitur y no hemos hablado con Jakob pues nada ya nos hemos quitado esa espinita bueno y aquí gracias por traernos este premio de los premios Criaturisme de la Algenita Valenciana que ya quisiera más de cuatro tener esto en las manos puede ser pasen desapercebidos tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso desecación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva Agrosafor calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 96 280 2087 Agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor de Lisafor de Lisafor la solución de Lisafor la solución la solución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.